Es un evento que organizamos todos los años e invitamos a los periodistas de San Rafael que consideramos que son personas muy importantes para la sociedad. Para nosotros es muy importante que ellos participen y que nos conozcan como banco cooperativo que somos. Trabajé en mi adolescencia por muchos años en un medio de comunicación. Soy pseudo periodista deportivo, cubríamos partidos, así que es una profesión que amo, que me gusta mucho, que siempre abrazamos esa profesión y siempre lo digo y lo comparo, que el periodismo es como un arte, porque cuando se enciende una luz roja de una cámara o de un estudio de radio nos genera una fuerza interior que siempre lo comparo con la fuerza de un actor cuando se abre el telón. Es una profesión que quiero mucho, el periodismo. Miguel, una persona que conocí hace un par de años gracias a la Comisión de Asociados, una persona que tiene una larga trayectoria, sobre todo en la provincia de San Luis, también un gran militante del peronismo, con una historia muy rica, que seguramente vamos a tener oportunidad de armar algo lindo y poder transmitirlo acá en el canal también. Y bueno, Miguel nunca vio a una persona tan apasionada con el periodismo como él, y lo que hizo y lo que transmitió con su empatía y poniéndose siempre en el lugar del otro y tratando de sacar de la otra persona lo mejor. Así que tuve la suerte de conocer, siempre digo que son ángeles que nos va poniendo Dios sin darnos cuenta y compartimos con ellos y los conocemos y bueno, hoy los recordamos con mucho cariño.